No nos podemos acostar sin conocer lo que está pasando en el mundo, y sobre todo, en nuestro país. Y recuerden, un bloque de noticias que ocupa solo el 5%. Hasta la última noticia, sin risas ni cohesiones. Este es tu bloque y cada día ando más caliente. Adelante, Rola. ¿Cómo está el país? Ay, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el país? El país está calentito, calentito como la actualidad, y calentitos como los colaboradores, que los tengo todos sentados. Tenemos a Lorena González, no me lo puedo creer. Lorena, buenas noches. Buenas noches, Rola. Estás, estás aquí, qué rica, mírala a ella. Aquí estamos. Está ella y está alguien más, una parte de ti en tu cuerpo, muy cerca de este estudio. Si tu hijo, Lorena, jodido, tengas miedo, se queda así que yo, qué parte de mi cuerpo. Mónica, gracias por venir. Gracias por venir, Calvorotas, ¿eh? Sí, yo estoy harta ya de que con mis tetas, nada más empezar. Encima, ¿qué iba a decir? Un saludo para esos hijos de puta que están dando en el coche, joder. También, que les den mucho. Le acaban de robar en el coche a Mónica Morales. La han notado el cristal, la han robado a la radio, una radio que le costó 14 euros en el Mediamar, joder. ¿El cristal también? Sí, sí. Que eso por llevarte locas en el coche. La han robado. Joder, coño, la acabo de pillar, si es que estoy en el coche. Eduardo Gómez, buenas noches. ¿Qué pasa, coño? Buenas noches. Oye, que el jueves te quiero a tope, que tenemos a Eduardo Gómez en directo, ¿eh? Ya no, coño, el jueves estoy aquí con vosotros, a ver qué tal os portáis, coño. Y dile a Chema que se venga también, ¿no? Vale, yo me vengo también. Si insistes, Calvorotas. Lorena, diles algo, defiéndeme. Tengo que defender o algo, así, ¿no? Tú eres la mayor del grupo, joder. ¡Ay, va! Hay pa' todos aquí. Tiene 31, todos los demás, 29, 30, 28. Claro, claro. Me doy igual de bien que Eduardo Gómez. Arréglalo ahora. Bueno, la que no tiene arreglo es la mujer que tú tienes. Bueno, y a mí no me saludes, ¿eh? Ya, si eso, ya otro día. ¿No te has saludado, Víctor? Nada, déjalo. Ah, es que como está hablando todo el rato, pues es que ya había saludado. Víctor Cubel está en el micro principal, si te tengo delante. ¿Qué tal? El que más veo. Digo, bien. ¿Que te den qué? ¿Que te den qué? Como ha hecho el chiste de cristal, yo pensé que estaba presentado, joder. Cago en la mar. Estás más moreno, ¿eh? Sí, tengo más pelo. Estaba el sol ahí a muerte, ¿eh? Es que jugar el padel 9 horas, Lorena. ¡Qué barbaridad! ¿No lo he contado eso 47 meses? En la Play. No, 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 no. No lo sabe nadie, ¿eh? Ah, te lo conté. Nadie. Tu Facebook ni nada. Oye, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale, que me están pasando otra noticia. Por cierto, hay un chino que salió a tiros entrolodones en el casino. Me lo están diciendo ahora mismo. Pero era de fogueo la pistola. Ha pasado ayer, parece ser, por la noche. Entra al casino, se conoce que no le cae el número que quiere y saca la pistola de fogueo y se lía a tiros. El que siempre se lía a tiros es Pocholo. Ese se lía a tiros... Sudo, sudo, sudo. Este tío, este tío, ¿qué hace? ¿Por qué te nombra gratuitamente? Este tío, ¿qué hace? Bueno, pues se lía a tiros. Eh, cubel. A otro tipo de tiros, pero... Yo no me lo he dicho a tiros. Más marichalar. Sigo buscando mi mochila. ¿Tiro de qué? Busca, busca, que me tapo yo a la de las chicas de las tetas grandes. Bueno, esto pasa, eh... Bueno, esto no pasa en España, pero una mujer que tiene los pechos muy grandes, entonces cuando vas a trabajar y con los pechos tan grandes, pues los empleados se despistan. La mujer, en este caso la mujer no, la mujer es agredida por su jefa que la lleva al baño y le dice, oye, ponte celo, aplástate los pechos porque así no puedes estar. Muy fuerte. La otra dice, pero yo qué culpa tengo, si son míos, si yo no voy provocando a nadie. No, 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 tápatelos porque no se puede estar porque la gente se despista. La mujer no se pone celo en las tetas, evidentemente, porque me parece una cosa surrealista, y le llega un comunicado de que está despedida. Les va a demandar y vamos a ver qué pasa. O sea, que para que vean cómo está, no nuestro país, porque esto pasa ahí en las Américas, como siempre, pero una mujer despedida por tener los pechos demasiado grandes. Eso te podría pasar a ti. Sí. Además por abusón, la verdad, sí, a mí en masculino me podría pasar exactamente lo mismo, pero... He leído que le ponen una, le hacen ponerse una bata para taparse. Para taparse, es muy fuerte. Una bata estampada con guitarras. O sea, que no puedes estar ni bueno, ¿no? Pero lo mejor de todo es que la empresa es una empresa de lencería. Sí, sí, o sea... O sea, ahí ya sí que no entiendo nada. Pero es por eso, porque yo creo que los empleados están todos cachondos viendo las fotos de la lencería que venden, y entonces se fijan mucho en la lencería de las chicas que trabajan con ellos, y concretamente fijarse la lencería de esta mujer es algo... Pero no es culpa suya, o sea, si sus compañeros se distraen mirándole las tetas, no es culpa suya, a no ser que las lleve fuera. Además es que la supervisora le sugiere, oye, te puedes tapar un poquito y ponerte celo, pero se lo sugiere como si... como una cosa normal, oye... Se lo puedes aplastar. Sí, te puedes aplastar las tetas con celo, que es una cosa muy normal que ocurre en esta empresa. Es muy fuerte, la mujer tiene 29 años, y efectivamente pues está demandando a la empresa por despido improcedente. Hombre, y tan improcedente, esperemos que lo gane y esperemos que... ya no se puede estar ni bueno, Víctor. O sea, es que es para que veas, no se puede estar ni bueno. De todas formas lo veo bien, ¿eh? Mónica, por ejemplo, lo hace en la radio, y yo se lo agradezco. A mí me veis así porque voy de celo hasta las trancas. Está aplastadísima. Está aplastadísima. Tira el celo, Mónica. Tiro para celo, yo en mi casa antes de venir. Tiro para celo que voy a comprobar yo eso. Víctor, tira, acércate, acércate, a ver si... Bueno, pues esta noticia, como digo, bueno, es una noticia que la damos, que ocurre en Manhattan. También tenemos que decir que los dueños de la empresa eran los judíos ortodoxos. Yo no sé si con ese dato podemos a... no sé, se puede deducir algo, pero la verdad es que es muy, muy fuerte lo que le pasa a esta mujercilla. Y bueno, lo que también es muy fuerte es que un hombre descubre en internet, esto pasa en Egipto, nos vamos a un poquito más lejos, en otro continente, un hombre que se aburre en un rato libre del trabajo y dice, bueno, pues voy a irme a un ciber. ¿A un ciber a qué? ¿A hablar con su familia? No, a ver porno. Eso es la primera noticia. Es que la primera noticia es un hombre, en su descanso se va a ver porno a un ciber. Es su primera vez, lo típico, ¿no chicos? Ya sabes, no, es la primera vez que veía porno en un ciber. Es la primera vez, el tío se pone en el porno, le da el play y se da cuenta que la actriz porno le suena, da el pause, se fija y dice, joder, pero si es mi mujer. Qué mala suerte, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? La primera vez que ve una porno en un ciber y es su mujer. ¿Tiene que ser? Que encima parece ser que la mujer, la mujer con la que llevaba casado 16 años, llevaba casi más años haciendo porno que casada con el tío. O sea que sí que... eso sí que es pegársela, pero bien, ¿no? Como veis, amor a primera vista, la mujer le... bueno, no se lo niegan. Eso sí que fue un flechazo, lo que recibía a la otra. Y la mujer cuando le piden explicaciones, no solo no lo niegas, que le dice, mira, pues sí, lo estoy haciendo y encima el que hace de mi partener en las películas es mi amante, que es mi expareja. Tócate los huevos. Esto pasa en Egipto. Es que llevaban 16 años casados y tenían cuatro hijos en común. Esta mujer cuando hacía porno. Sí, pues la verdad es que es complicado. Tenía que hacer el porno en casa. Con cuatro hijos cuando haces porno. Lo que más hace gracia de la noticia, chicos, es que pone, tras un desmayo, Ramadán se enfrentó a su mujer. O sea que el hombre primero se desmaya. Yo no sé si de ver el porno o ver a su mujer. Ya primero llamarse Ramadán, ya vaya tela, ¿no? Pero vamos, que su mujer no cumplía el Ramadán. Porque ayuno no hacía mucho. Y él tampoco, ¿eh? Se las comía dobladas. Se aburren un rato y no se va a la biblioteca, se va a un cibre a ver porno. O sea, la culpa es del marido. ¿Has visto cómo son las mujeres? La culpa es del marido por ver una peli porno. No digo eso. No, pero yo creo que parte de la noticia sí tendría que ser esa, ¿no? Mira, lo está escuchando ahora mismo Laura. Laura es mi expareja, por cierto, hablando de mis parejas. Ah, tú la conoces, ¿no, Sonia? Y tú también, Víctor Cubel, estuvo en Serrano. Laura, buenas noches. Hemos dicho tetas grandes y Laura ha sintonizado en la radio. Laura, veo que estás acorde a las noticias de Amanejo. Víctor, si tuvieras a tu mujer a hacer porno después de 16 años, ¿te desmayarías también? Pues yo creo que me enteraría antes. Sí, ¿no? Normalmente de estas cosas te enteras por los amigos o algo así. Además, yo tengo una amiga que es actriz porno, que no voy a decir su nombre, y es cierto que dice que cuando haces tanto porno, lo que dice Víctor, cuando llegas a casa es que te quitan un poco las ganas, ¿no?, de hacer sexo con tu marido. Sí. Porque estás, trabajas de eso. Esta mujer con cuatro hijos, pues lo que comenta Víctor, algo tenía que follar en casa, vamos, digo yo. A ver si va a ser la alemana esa que diste la noticia. La de Múnich, ¿no? Sí, la están buscando. Claro, y desde luego a quien están buscando es a los representantes de Axe, porque esto sí que es bueno, también la publicidad engañosa. Hasta lo hemos estudiado en periodismo y en publicidad, Mónica, cuando haces la, pues eso, pues cuando está la publicidad engañosa o subliminal, ¿no?, cuando la botella tiene una forma fálica y estas cosas. Bueno, pues Axe, sabéis, que hace una promoción que es, échatelo, y la promoción es que todas las chicas se acercan y el chico va andando por la calle y es Axe que va atrayendo a todas las mujeres. Bueno, pues este hombrecillo de la India, un hombre que, bueno, pues que lleva echándose de Axe 209 años y no ha pillado en su puta vida. De hecho, tiene una foto en la que salen todos los desodorantes que se ha comprado porque se los ha pedido todos los desodorantes de todo tipo, los de rola, los de spray, todos, ¿no? Y el hombre dice que, bueno, pues que lleva echárselo toda la vida y que no ha pillado nunca y que quiere demandar a la empresa por una publicidad engañosa porque asegura que el efecto Axe no funciona, ¿no? ¿Se puede ganar una demanda así? Hombre, cuenta exactamente qué hizo para intentar probar el efecto Axe. Eso lo dejamos nosotros. Eso es lo más gracioso de todo porque el hombre este decidió querellarse contra Axe cuando una amiga lo golpeó con una escoba al tratar de probar el efecto Axe. ¿Y cómo lo probó? Pues se dio un baño con los productos Axe, con el gel de baño este, foliante, se echó todos los desodorantes a la vez y apareció desnudo frente a la chica. Y claro, ella pues le dio un golpe. Hombre, la verdad es que yo creo que en el momento que aparezcas en pelotas delante de alguien, te eches lo que te eches. Entonces, imagínate, Mónica, que llego yo y digo, Mónica, soy todo tuyo, voy hasta arriba de Axe. Mónica me miró y decía, tú no quieres ser gilipollas, chaval, hazte la vuelta y ahorrate todo lo desodorante. Lee las declaraciones del hombre este que directamente yo creo que es un poco tonto además. ¿Las tienes, Chema, las declaraciones? Sí. Venga, démelas a ti. Dice, ¿dónde diablos está el efecto Axe? Lo he esperado durante siete años, desde que estaba en el colegio hasta ahora que trabajo en una oficina. Y ninguna mujer ha accedido a salir y tomarse una taza de té o café conmigo. Pese a que estoy seguro de que pueden oler mis perfumes y desodorantes, ya que siempre me los aplico en abundancia. ¿Ves? Es que al final es por echarse demasiado. Yo creo que efectivamente se pasó de desodorante. Las chicas, más que atraer, decían, joe, macho, qué asco, cómo hueles, joe. Pero bueno, yo de todas maneras voy a dejar de echarme también. El efecto asco. El efecto asco. Se dio la vuelta. Asco sí que daba lo que ha ocurrido en Miami, porque, bueno, un hombre se lía a golpes con otro encima de un puente a las tres de la tarde. Y este hombre debería haber visto muchos silencios corderos o algo, porque cuando ve al hombre reducido en el suelo, le empieza a morder la cara. Menos mal que había un policía cerca que le dijo que, por favor, para hacer ese gesto, porque evidentemente, te puedes imaginar, no en una película, vale, pero en la vida real, se lió a tiros. Pero lo grave de la noticia es que le dio un disparo, le dio dos, y el hombre seguía mordiendo al otro, hasta que tuvo que disparar seis veces el policía. A los zombies, macho. O sea, en plan película ya de esto. El titular se las trae, ¿eh? Sí, sí. Un policía mata a un hombre que estaba comiéndose la cara de otro individuo. Inquietante, inquietante, Rolando. Hemos traído a Iker aquí para que nos cuente qué se le puede pasar por la cabeza a un hombre que le está comiendo el rostro a otro, Iker. Bueno, pues se le pueden pasar fenómenos paranormales, Roland. Y para que tengan que dispararle seis veces, porque, joder, con un disparo, o es que el policía era muy malo, a lo mejor. También. No es que el policía fuese malo, sino que las balas iban y venían, Roland. Es una noticia que se da en Miami, lo informa. Le dijo, te como toda la cara. Ay, que te como, le dijo. Si eso es lo que decimos, mira, Laura, que nos sigue escuchando, por cierto, dice, ay, qué rica sonia, dale un besito, qué mona. Un besito, Laura. La bonita es mucho decir, ay, que te como, que te como. Pues mira, Laura, este sí que se nos come. La descripción también, el hombre estaba desnudo, mordiéndole la cabeza al otro. Que, ojo, eh, ojo las noticias, yo no sé dónde las sacas, pero lo que pasa en Miami ya es demasiado. El hombre estaba desnudo. Bueno, el que sí que estaba desnudo, y aquí es donde baja un poquito la música, porque aquí Víctor Cubel, esta noticia se la ha dejado a Víctor Cubel. Porque Víctor Cubel es el que habla con las personas fuera, el que se encarga de hablar con producción, con Mar, con Cristina, para que nos autoricen a llamar a Japón, a China. No tengo tanto tiempo. A Alemania, pues eso. Ojo a esta noticia, un japonés cocina su pene, sus testículos y su escroto y monta un banquete para cinco. Vuelvo a decir lo mismo, ¿quién está más de la olla? ¿El que se cocina sus propios huevos, nunca mejor dicho, o el que viene a comerse los huevos del colega? O sea, es que tiene tela, ¿eh? Pero ellos lo sabían, los cinco comensales sabían que se estaban comiendo el pene, los testículos y el escroto de este hombre. Sí, porque este tío es un artista, se llama Mao Suhiyama, y es un hombre que es un artista en su profesión. En la pista. Condimentó y le echó sus especies y tal, y dijo a cinco colegas, oye chicos, venidos, porque definitivamente he dado una utilidad a mis huevos. No, pero lo he visto, puso un anuncio y la gente se apuntaba por 250 euros el plato, que a mí me parece baradísimo. ¿Tú te has comido algunos huevos que se llaman más baratos de 250 euros? Ninguno, vamos, por eso te digo, me parece tirado. El 8 de abril escribió en su Twitter, estoy ofreciendo mis genitales, pene, testículos y escroto, como comida por 100.000 yenes. Los prepararé y cocinaré como pidan los compradores en el lugar que elijan. Es muy fuerte, es muy fuerte la noticia. Y respondió un montón de gente. Hombre, respondieron seis y luego uno se riló, y aparecieron cinco, parece ser. Pero además cinco, y no todos eran femeninos, quiero decir, creo que había tres chicos y dos mujeres, porque si todavía pueden mujeres, decir, bueno, me voy a comer los huevos de alenco. Oye, las criadillas están buenísimas, todo el mundo se las come, y el rabo de toro, y todas estas cosas. Pensé que decía, las criadillas son las chicas que conocimos el otro día. Al salir de Serrano, me voy a ir aquí, criadillas. A ver, Lorena, ¿cómo estamos? Que te traiga la radio hoy en directo para escuchar esto, Lorena, con lo bien que estás en casa viendo como la gente se come huevos cara del otro. Víctor, estoy, me acabo de recibir el teléfono, ojo cuántos números son aquí para llamar a Japón, un huevo, ¿no? Madre mía, nos va a costar esta llamada a un huevo. Nunca mejor dicho, un huevo. Maosu Hiyama habla español mal, habla español mal, porque él vive en Japón, le vamos a llamar, vamos a preguntarle qué es el paso por la cabeza para cocinar sus propios huevos. Chicos, yo no sé si nos va a coger el teléfono, porque evidentemente es complicado una conferencia de estas, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a ver si este hombrecillo nos hace un poquito caso, voy a bajar esta, a ver. ¿Hablar allí, no? Con los niños cantores. Yo le puedo decir otra vez, Toyo Ken. ¿Mao? ¿Mao? No, Heine Ken. Tenemos a Maosu Hiyama. Ah, ¿qué? ¿Qué quiere? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién le bolsa? Oye, Maosu Hiyama, le llamamos de Radio Tentación, amanece la noche desde España, le llamamos para hablar básicamente... No me cuentes tu vida, ¿qué quiere saber? Queremos hablar de sus huevos, de su pene, de su escroto. ¿Es verdad que usted se ha cortado su miembro con una cirugía para cocinarlo y hacer banquete? Me los corté el día con él. Pero tampoco los usaba usted, que era necesario comerse. Era asexual. Sí, asexual. ¿Y asexual qué dice...? Vichisual. Vichisual, vale. Vichisual. Asexual entiendo a una persona que no le gusta el sexo, ¿no? O que no practica nunca el sexo, ni una cosa ni la otra. Oye, ¿las cinco personas que acudieron se comieron bien en sus huevos? O sea, usted puede decir que me han comido ya... Por una vez en la vida puede decir que sus huevos han sido realmente comidos por cinco personas, siendo un cierto morbo, ¿no? Pero lo peor es que a mí la cena me costó un huevo. Ah, es un chiste japonés. ¿Tenemos risas? Tenemos risas. ¿Quién le bolsa? Que pesa con la bolsa para meter el escroto. Oye, ¿usted es un artista en Japón? ¿Y ahora qué va a hacer sin sus partes? Porque el banquete duró solo dos horas. Ya se han comido todo y ahora se va a cortar alguna otra parte. Artista, sí. Ojete. Cortale, ojete, es el bilé. Y hará ano al ajillo. Hará usted, ¿no? Ano al ajillo. Mónica, tenías mucha curiosidad preguntarle algo a este japonés, ¿no? No, no, no. Me da mucho asco, ¿eh? Me da mucho asco. No, no pregunte a mí. ¿Quién le bolsa? Es que pesa con la bolsa. Che, va a comprarle la puta bolsa. Es igual que el chino del otro día, con la bolsa, macho. Tiene bocalillo. Oye, ¿qué especies leyes? ¿Cómo se condimenta un escroto y unos testículos? ¿Cómo se conserva desde que se lo cortan? Claro. Eso es una movida. Usted lo ha metido en el congelador, ¿no? Sí. Congelatol. ¿Y cómo se lo cortó? Hacemos demasiadas preguntas. Qué dolor. Como si fuera una entrevista. Lo que más me preocupa de todo, de verdad, ¿usted se va a cortar realmente su ojete? Para que se lo coma alguien también. Sí. Ojete. Cortado. Se va a quedar fatal. Todo lo conducto. Y entonces, pero claro, si se corta el ojete, bueno, ahora usted para hacer, por ejemplo... Pone una flor en el medio. Es verdad que le han inyectado un tubito para que usted pueda orinar, ya que no tiene ni pene ni escroto. No, por la boca. Por la boca orina. Por la boca. Como el niño. Saco un chorro, como en la Cibeles. ¿Y quién piensas? ¿Y quién piensas? Sí, bueno, buenas noches, ¿no? Hola, Cibeles. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Sergio Ramos? Estamos hablando con un japonés. Ah, perdona. ¿Quién le bolsa, Lamos? Ramos, ¿usted le daría asco comerse los testículos de este señor cocinados? Bueno, la verdad es que no sé qué son los testículos, ¿no? ¿Tiene algún refrán usted nuevo, Ramos? Los de Jehová. Ah, los testículos de Jehová. Versos y versículos, textos y testículos de la Biblia. Eso lo estudiaba yo cuando iba al instituto, ¿no? Ah, vale. Oye, que tenemos a Mao Subillama. Oye, Subillama, que muchas gracias por entrar en directo y que me alegro que haya... Sí, déjame en pa' ya. ¿Quién le bolsa? Tanto éxito, sí. Compramos una bolsa, ahora hablamos con producción para que le compre una bolsa. Cuídense y no se corten más partes, ¿vale? 3,80, por favor. Un abrazo, Mao, Mao. Genio, que ni... Hasta luego. San Miguel. Bueno, y ahora le vamos a dejar con un poquito de publicidad. Despedimos a Mao. Han cortado la comunicación, sí. Oye, qué fuerte comerse los testículos de alguien cocinados. Qué fuerte que despidan por tener las tetas grandes. Y qué fuerte, sobre todo, el deporte que viene ahora con Sergio Ramos, que se va a quedar. Porque tiene refranes nuevos. Publicidad aquí, en Radio Tentación. Y continuamos.